Hola, hola chicas, bienvenidas a este su canal. Hoy les mostraré cómo utilizar los plumones Sharpie en uñas acrílicas. Lo primero que realicé fue pintar la uña de color blanco con un gel, lo curé en lámpara y ya después de limpiarlo lo que hacemos es hacer rayas a la forma que a ti te mejor te parezca y el color que a ti te convenza. Yo estoy utilizando azul, naranja, morado y como el morado estaba un poco seco lo que hice fue arriba ponerle un poco de rosa para tener un contraste de colores. Lo puedes hacer también en blanco y negro y creas el efecto marmolado. Después de realizar los dibujos con los plumones en la uña acrílica utilizaremos el líquido con el que limpias el gel o bien si no lo tienes alcohóletil. Ya después de eso lo único que necesitas es echarlo a un recipiente y poner gotitas con algún pincel. Si en algún lado se ve que queda una zona blanca o se ve muy drástico el contraste entre el blanco y los dibujos del plumón, lo que puedes hacer es que ya que se seque, volverle a pasar el plumón y volver a poner el líquido para crear el efecto como lo estoy realizando yo en el área donde se veía blanco o no se veía el tono que yo deseaba. Lo puedes hacer cuantas veces quieras y se seca en cuestión de segundos. Para finalizar lo único que tienes que hacer es pasar un gel de último paso, un gel transparente y ya después de eso lo puedes dejar así la uña o bien si te parece crear cualquier otro efecto arriba, poner un poco de pedrería o lo que mejor a ti te parezca. Lo curamos en lámpara durante 30 segundos, lo limpiamos y ese es el resultado final. Lo puedes combinar con unas uñas blancas y una de esta forma para contrastar o bien todos iguales como a la clienta le parezca o a ti te convenza más el diseño. Después de eso yo les estoy mostrando un efecto que hice con flores y acrílico, estoy utilizando el color blanco de la marca Fantasy Nights y les dejo aquí como queda el resultado final. Espero y les guste, nos vemos pronto. Si desean algún efecto o algo que tengan ganas de saber y les pueda ayudar me lo pueden dejar en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.